Mi nombre es Concepción Asensio. Yo tenía muchas referencias sobre Hermandad Mexicana Nacional. Siempre buenas. Cuando me tocó a mí exponer mi caso, vine aquí a Hermandad Mexicana Nacional a exponerle mi caso a Lupita. Me atendió muy amablemente, pero siempre que estuvo en todo momento sobre mi caso, siempre fue muy estricta y muy seria, relacionado con todo papeleo. Siempre que venía a Hermandad Mexicana Nacional, ella siempre estaba dispuesta a atenderme y a todo. Lo mejor, lo mejor que pasó fue que cuando sometió mis papeles para mi residencia, en tres meses recibí mi tarjeta. Ahora soy residente y estoy contenta, feliz, porque ahora sé que puedo lograr muchas más cosas con mi residencia. Y todo gracias a Lupita y a Hermandad Mexicana Nacional. Gracias. Gracias.